La libra esterlina ha seguido fortalecida durante los últimos nueve días frente al euro, ya que continúa retrocediendo las pérdidas observadas después de las decisiones políticas adoptadas por el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra en las últimas dos semanas. El Banco de Inglaterra elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos el pasado jueves y señaló un ritmo más lento de ajuste, pero la libra ha superado a la moneda única desde la decisión. Su fortaleza, a pesar de la subida moderada de la semana pasada por parte del Banco de Inglaterra, es un recordatorio de que Europa continental enfrenta la misma presión, si no peor, del choque energético actual, así lo dijeron expertos financieros. Frente al euro, la libra esterlina cotizaba un 0,3% más a 83,44 peniques, su nivel más fuerte frente a la moneda única desde el 9 de marzo. La libra subió un 0,2% frente al dólar estadounidense a 1,31 dólares. La atención en los próximos días podría centrarse en los datos de inflación del Reino Unido y en la declaración de primavera del ministro de Finanzas británico Richie Sunak, ambos programados para este miércoles. Sunak, que está preparando la actualización del presupuesto, dijo hoy martes que era más importante que nunca adoptar un enfoque responsable de las finanzas públicas. Mientras tanto, Comensbank, entidad alemana que opera como banco universal, dice que los datos de inflación del miércoles podrían mover la libra considerablemente si el IPC vuelve a superar las expectativas. Si este volviera a ser el caso mañana, las expectativas del aumento de tasas del banco emisor podrían impulsarse nuevamente, permitiendo que la libra esterlina se recupere un poco más frente al euro. Así lo dijeron expertos de la entidad financiera alemana. Gracias. Gracias.